Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos de nuevo a los actos que la Biblioteca Nacional de España organiza o bien a tenor y al amparo de sus exposiciones o bien por programas que nosotros queremos desarrollar, como es este caso, todos los actos que hemos organizado en torno a mujeres autoras, mujeres escritoras. Laura Freixas, a la que hemos encargado todo este ciclo, ha organizado un encuentro con autoras que van a transitar por disciplinas muy diversas, desde la dramaturgia a la poesía, y van a ser distintos días que van a estar viniendo por aquí, digamos, bajo su dirección o su comisariado, como queramos decirlo. Y se basa fundamentalmente en un hecho que es muy obvio y es la falta de visibilidad del trabajo de estas mujeres. Si me permiten, hace unos días resulta que un grandísimo deportista español, Rafael Nadal, superaba el número increíble de títulos de gran slam y salió por todos los telediarios y todos los medios, pero, Laura, ningún telediario dijo que había ya tres mujeres, la última este figura, que superaban el número de títulos que tiene el señor Nadal. Sin demérito para él. Creo que no hubiera estado mal recordar este dato. Este caso un poco futil y que se aparta del mundo de la cultura, porque es del deporte, sí que es la esencia de su organización de estos encuentros. Es la falta de visibilidad lo que muchas veces ha impedido que conozcamos el trabajo de personas muy brillantes. Yo quise darte las gracias y la bienvenida por estar en esta casa, por hacernos partícipes de tu conocimiento. Y, bueno, presento a una persona que nuestro público conoce sobradamente. Ella es lo que siempre quiso ser, es escritora, autora. Empezó con El asesino en la muñeca en el 88. Su primera novela fue el último domingo en Londres, en el 97. Le siguieron después Entre amigas, amor o lo que sea, del 2005. Los otros son más felices del 11. Ha escrito los ensayos Literatura y mujer, la novela femenil y sus lectrices, me encanta esa palabra, y la lección El silencio de las madres y otras reflexiones sobre las mujeres de la cultura del 15. También, junto a otras compañeras, ha creado la Asociación para la Igualdad de Género en la Cultura Clásicas y Modernas, de la cual es presidenta de honor. Fue editora, pero sigue siendo obviamente crítica literaria, traductora, profesora, invitada en numerosas universidades de los Estados Unidos. Y su último libro, publicado el año pasado, en el 19, es la autobiografía A mí no me iba a pasar. Laura, bienvenida. El micrófono es tuyo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Ante todo, quiero dar las gracias a la Biblioteca Nacional y a Ángel en particular, por haber acogido una vez más una iniciativa de Clásicas y Modernas, Asociación para la Igualdad de Género en la Cultura, que es este ciclo titulado Madres Nuestras, que estáis en los libros, que hoy inicio con esta conferencia, Las mujeres y el canon, porque el motivo para organizar este ciclo es la dificultad que tienen las escritoras para acceder al canon y mantenerse en él. Y de eso voy a hablar, de cuáles son los mecanismos que excluyen a las mujeres del canon. La definición del canon la tomo de un libro de Enric Suya, un libro colectivo, una definición muy simple. Es la lista de obras consideradas valiosas y dignas por ello de ser estudiadas y comentadas, en este caso, obras literarias. ¿Y qué pasa con el canon y las mujeres? Bien, yo estudié, como sin duda ustedes, en unos libros de texto en los que la presencia de mujeres, escritoras y también en otras disciplinas, era mínima. En el caso de las escritoras, según un estudio reciente de la Universidad de Valencia, de 2008, la proporción de mujeres entre los escritores mencionados para los siglos desde el XII hasta el XX es únicamente del 6% y, en el marco general de las asignaturas de la ESO, la presencia de nombres propios de mujeres es del 13%. Pues bien, yo nunca me pregunté por qué y no me lo pregunté porque nadie se lo preguntaba. Esta pregunta, que es fundamental, sin embargo, no figuraba ni figura en los programas, en los libros de texto y el profesorado no la hace. De modo que tardé muchos años, no ya en preguntarme el por qué, sino en darme cuenta de esta desproporción y de que no era normal. ¿Cuál sería la respuesta que nos darían si lo preguntáramos? Bueno, de hecho, es una respuesta que nos dan mucho siempre que criticamos cuantitativa o cualitativamente alguna parte del pasado y lo criticamos con una perspectiva feminista. Y siempre la respuesta, por cierto, bastante irritada muchas veces, consiste en decir es que ya se sabe que en el pasado esto era así y no apliquemos valores del presente al pasado, etcétera. Y esta respuesta es muy curiosa porque la historia, y la literatura nos la cuentan en forma de historia, es el relato de los cambios, de las disputas, de las confrontaciones, de los diversos movimientos. Y entonces parece que esto se aplica a la mitad de la humanidad, pero la otra mitad está en una especie de limbo en el cual nunca pasa nada y nunca se cambia nada. Sin embargo, también se nos dice, del mismo modo que se nos dice que el pasado era tan machista, se supone que el presente es totalmente igualitario. Y yo me pregunto cómo se ha hecho este cambio. Si parece que nunca nadie discutió la condición de las mujeres y nos cuentan, por ejemplo, la revolución francesa sin hablarnos de Mary Wollstonecraft y de Olimpia de Gouge, que son contemporáneas. La respuesta, entonces, es de dos tipos. Una respuesta que no se explícita mucho, pero yo deduzco que hay como dos respuestas. Una es que el cambio se ha hecho de una forma gradual, lineal y sin que nadie se diera cuenta, de tal manera que siempre lo nuevo es más igualitario que lo viejo. Pero lo que falla en esta explicación, en la explicación de Es cuestión de tiempo, es que nos presenta una evolución o un cambio sin agentes, o sea, no lo hizo nadie, se hizo solo y sin confrontación. Es decir, se está eludiendo todas las batallas que hubo y hay en torno a este tema, que es un tema absolutamente crucial y fundamental y absolutamente polémico, pero eso no nos lo cuentan. Y luego hay otra cuestión, que es que si nos dicen que el pasado era así de oscurantista y machista y el presente es un presente radiante de igualdad, yo me pregunto cuál es la fecha de corte, la fecha del cambio, porque observo un fenómeno bastante inquietante, que es que esa fecha parece que se va moviendo y cuando creíamos que el pasado, a partir del cual hacia atrás no se puede criticar nada porque ya se sabe que era tal, esa fecha, ese pasado, cada vez está empezando más pronto. Me explico, por ejemplo, yo tenía 20 años cuando se aprobó la Constitución de 1978 y para mi generación era evidente la fecha del cambio, era la transición. Antes todo era machista y a partir de ese momento todo iba a ser igualitario. Y sin embargo, cuando ahora critico, me ha pasado recientemente, pues alguna película de los años 80 como machista, la respuesta es mujer, pero es que hace mucho tiempo, ¿no? Hace 40 años. Bien, yo por lo tanto pensaba, como más o menos piensa todo el mundo, que en los libros de texto, de historia, de la literatura o de lo que fuera, no había mujeres porque es que en el pasado no había mujeres, en el pasado no había escritoras. Y sin embargo, en el presente sí que hay escritoras y por lo tanto está resuelto el problema y las escritoras ya se situarán en el canon, allí donde les corresponda. De hecho, el dato corre poco, pero el dato que tenemos es que sí que hay escritoras y sin embargo están muy lejos de ser el 50%. O sea, de lo que se publica actualmente, literario, novela, poesía, teatro en España, son solamente el 30%. Pero, en fin, de todas maneras el 30% ya es una proporción considerable y por lo tanto a lo que iba. Yo pensaba y cualquiera habría pensado que en el pasado no habría escritoras y por eso no están en los libros de historia, pero como en el presente sí que hay escritoras, sí que van a figurar en el canon, en la lista de las obras importantes, en los relatos que se hacen ahora y que son, digamos, lo que va preparando los libros de historia, es decir, la selección que estamos haciendo en este momento. ¿Cuándo sería mi sorpresa? Mi caída del caballo tiene una fecha, es el 5 de mayo de 2001, cuando leí en Babelia, suplemento literario del país, una lista que 60 especialistas habían hecho de los 15 libros de referencia de la narrativa española después de la muerte de Franco. Yo en el siglo XVII no estaba, de modo que si a mí me dicen que en el siglo XVII no había escritoras, yo me lo voy a creer, puesto que mis fuentes de información son esos mismos libros en los cuales no aparecen escritoras o las colecciones de clásicos en las que tampoco aparecen y no se me ocurre ponerlo en duda. Bueno, ahora ya sí, pero entonces no se me ocurría ponerlo en duda. Sin embargo, después de la muerte de Franco y hasta 2001, yo sí estaba y había ido leyendo todos esos libros tan importantes y tan de referencia de Carmen Martín Gaite, Ana María Matute, Esther Tusquets, etc. ¿Cuál no sería entonces mi sorpresa? Al ver que de esos 15 libros de referencia, 15 eran de hombres. Entonces me di cuenta de que se estaba produciendo ante nuestros propios ojos una operación de exclusión, quiero creer que no deliberada ni consciente, que por lo tanto me hacía desconfiar de todo lo que me habían contado respecto al pasado. Y esto no era un caso aislado. Por ejemplo, ABC Cultural, pocos años después consagraba un número monográfico a un género que a mí me gusta mucho, que es el de la autobiografía, y hacía una lista de las 26 mejores autobiografías de la historia. Lista en la que figuraban, por ejemplo, las memorias de Rockefeller, pero no las de Simone de Beauvoir. ¿Por qué? Bueno, pues sencillamente por lo mismo. Había cero autoras. Quiero hacer un paréntesis, voy a criticar a varios suplementos literarios, pero por favor, espero que nadie se lo tome a mal, porque esta no es una crítica a dominem ni a suplementum, no es una crítica a nadie en particular, sino que los tomo simplemente como síntomas de una mentalidad o de una ideología que desgraciadamente está por todas partes. ¿Por qué pasa esto? La respuesta más fácil y más obvia a la que se nos ocurre a todos es preguntar, bueno, ¿esa lista quién la ha hecho? Como dice Terry Eagleton, bueno, cuando a mí me dicen es una cuestión de calidad, yo siempre pregunto calidad a juicio de quién, porque la calidad no es una fórmula matemática, sino una apreciación subjetiva y depende mucho de qué sujetos la hagan. Y Terry Eagleton lo dice así, ¿por qué encontramos algunas obras mejores o más importantes que otras? y responde, lo primero es definir quiénes somos nosotros. Yo he tenido la curiosidad de analizar bastantes de estas encuestas o listas y cuando se especificaba quién había votado qué, yo hacía las cuentas para ver si los hombres votaban a hombres y las mujeres a mujeres. Mi respuesta es, los hombres votan a hombres en un 95% y las mujeres votan a hombres en un 80%. Es decir, que sí que influye quién es el que hace la lista o quién es el que vota y, según muchos cálculos, podemos decir que de las personas que pueden hacer estas listas y están elaborando el canon, académicos, críticos, catedráticos, etcétera, la proporción de mujeres, según mis cálculos, está en torno al 20%, más bien entre el 15% y el 20%. Por lo tanto, esto es un elemento, pero no es el único y ni siquiera es el fundamental. Hay unos mecanismos de exclusión. ¿Cuáles son esos mecanismos? Yo llevo muchos años observándolos, porque es una cosa que me inquieta mucho, porque yo no entiendo cómo puede ser que a lo largo del año se publiquen novelas, poemarios, etcétera, firmados por mujeres, que tengan buena crítica, que tengan buena acogida y, sin embargo, cuando se llega a la lista de final de año o al Premio Cervantes o a lo que sea, esas mujeres parece que han desaparecido del mapa. ¿Cuál es el mecanismo? He ido observando varios mecanismos, que son los que ahora voy a explicar, pero me faltaba como un concepto paraguas que los abarcara a todos y lo encontré leyendo un artículo de mi muy admirada Ana López Navajas, cuando ella mencionaba el concepto de automodelos, que es un concepto elaborado por un filólogo ruso, Yuri Lothman, que dice, lo resumo mucho, a través del canon se divulgan líneas de pensamiento y modelos de escritor y escritura, que funcionan separadamente de la cultura misma. Es decir, la cultura misma serían los libros publicados durante esos años, desde la muerte de Franco, etcétera, pero cuando se trata de hacer la selección no interviene solamente la opinión de los críticos sobre esos libros en particular, eso sería la cultura, sino que intervienen los automodelos, los llamaré modelos para simplificar. Es decir, una serie de ideas generales, como leyes generales, que se aplican sin que nadie sea del todo consciente de ellas, un poco conscientes si son. Por cierto, aprovecho para decirles que si quieren tomar fotos y ponerlas en las redes estaré encantada y, de hecho, por eso ponía, aunque me olvidé de decirlo al principio, las cuentas de Instagram y Twitter de la biblioteca de Clásicas y Modernas y mía. Bien, ¿cuáles son esos modelos? Yo he identificado y voy a ejemplificar cuatro o cinco. El primero y más obvio es, bueno, esta es la piedra fundacional de la cultura patriarcal, es el androcentrismo, es la identificación o confusión entre el varón y el ser humano, una confusión que está ya en la palabra hombre. Es decir, es la idea de que la mitad de la humanidad representa a toda la humanidad. Y voy a proceder a poner ejemplos, insisto en que espero que nadie se ofenda, sacados de distintos suplementos literarios o no literarios. El primero es este. El País Semanal, hace unos años, dedicó su portada y páginas centrales a una nueva generación de teatro español con motivo de los premios de teatro, los premios Max. Y nos hablaba de esa generación. Estos son dos componentes de esa generación y estos son otros componentes de la misma generación que el País Semanal nos presenta así. Actores que se convierten en autores, obras que hacen visibles a los invisibles. No haré ningún chiste, pero la cosa se presta. Así es la generación que hoy acude a los premios Max. Ni una palabra sobre lo que comparten estas seis personas y a quién dejan fuera. Es decir, lo masculino nunca es visto como masculino. Estoy quizás simplificando, pero en fin. A las mujeres se las ve siempre como mujeres y a los hombres no. A los hombres no se les ve como hombres, se les ve como actores, dramaturgos, políticos, seres humanos, catalanes, jóvenes o lo que sea. Pero nunca... O sea, su identificación con lo general o su capacidad de encarnar lo humano en general nunca se discute ni se pone en duda. Hubo protestas. Porque ya hay una conciencia feminista en la sociedad concretada, entre otras cosas, en la Asociación Clásicas y Modernas que dirigió una carta al defensor del lector del país. ¿Cuál fue la reacción del país? Al cabo de unas semanas publicaron un reportaje sobre directoras de teatro. Pero no lo publicaron en el suplemento generalista, dirigido al público en general, el País Semanal. Lo publicaron en el suplemento de moda. Yo no sé muy bien cuál es la relación entre moda y teatro, pero debieron pensar que si era una cosa de mujeres, pues solamente podía interesar a mujeres, no puede interesar al público general. Y lo presentaron, además, con una frase muy curiosa. El número de mujeres dirigiendo sobre las tablas crece sin freno. Un poco inquietante. Quizá ustedes piensen que esto es una anécdota y estoy sacando las cosas de quicio. Pero no lo es. Llevo muchos años leyendo cómo se presenta el acceso de las mujeres a la cultura. Recuerdo, por ejemplo, en la revista que leer hace muchos años que decía «Ellas están más guerreras que nunca y pronto los de la cuota y el apartheid serán ellos». Y esto coincide con lo que explica Michelle Ledeuve, una filósofa francesa, en un libro fantástico titulado «Le sexe du savoir», por desgracia no traducido, donde examina todo el debate que hubo en Europa entre el siglo XVI y el XIX en torno a la instrucción de las mujeres. Y una de sus conclusiones es que el acceso de las mujeres a la cultura siempre ha sido visto como ilegítimo y amenazador. Y es una frase que yo recuerdo mucho porque la veo reflejada muchas veces. Bien, lo masculino es percibido como universal, lo humano, y a la vez como individual. Mientras que las mujeres, esto es muy curioso, no son percibidas ni como encarnación de lo humano general, ellas son solo mujeres, solo pueden interesar a mujeres, solo encarnan lo femenino, no encarnan lo humano, y al mismo tiempo no son percibidas como individuos, sino como idénticas. Ellas son mujeres y su género es toda su identidad o lo fundamental de su identidad. Y no se me ocurre mejor manera de ilustrar esto que con esta deliciosa portada de otro suplemento cultural, el de ABC. Vamos a ver, es riquísima esta portada, de verdad es que me encanta. Porque, ¿qué hace ABC? ABC decide entrevistar a una serie de autoras cuyos libros se venden mucho. Julia Navarro, Matilde Asensi, no recuerdo quién más. Y, por lo tanto, hace un reportaje sobre autoras de bestseller. La pregunta es, ¿por qué hace eso? O sea, ¿por qué asocia a las mujeres y el bestseller? ¿Dónde están los datos que nos dicen que eso está justificado porque el bestseller es algo que escriben mujeres o que leen mujeres? ABC no da los datos. Y tiene muy buenas razones para no hacerlo porque los datos no dicen eso. Los datos no dicen que el bestseller sea cosa de mujeres. Pero, sin decir nada, simplemente entrevista a esas escritoras. Con lo cual, y con este título que le pone, Mujeres bestseller, está dando a entender, sin decirlo porque sería muy arriesgado, pero está dando a entender que el bestseller es cosa de mujeres. Como la literatura se divide en mala literatura comercial, o sea, bestseller, bueno, se divide según una concepción muy tradicional, pero viva, y buena literatura menos comercial, si el bestseller es cosa de mujeres, ¿quién hace la buena literatura? Bueno, no lo dice ABC, pero se deduce bastante fácilmente. ¿Y cómo las llama? Las llama mujeres bestseller. No las llama escritoras, aunque lo sean, porque la idea patriarcal es que una mujer, ante todo, es una mujer y eso determina su identidad. Con lo cual, además, hace una operación, desgraciadamente, muy habitual, que es ensalzar supuestamente a las mujeres cuando en realidad se las está rebajando, porque se las está llamando mujeres, se las está despojando de su estatus de escritoras, y además se las está asociando con un tipo de literatura que se desvaloriza, que es el bestseller. Pero todavía hay otra vuelta de tuerca. Normalmente, cuando una revista entrevista a alguien, sea una persona o varias, pone la fotografía de las personas entrevistadas en portada. Lo acabamos de ver con el País Semanal y la nueva generación de teatro, aunque solamente incluyera dos. En cambio, aquí hacen una operación también absolutamente patriarcal, que es no ver a las mujeres concretas, no ver a las mujeres reales, sino sustituirlas por la imagen masculina de lo que es una mujer, que además no es escritora. O sea, aquí no vemos nada que asocie a esta imagen con las escritoras, pero lo que está claro es que es una mujer, no le falta nada, el pelotinillo de rubio, el maquillaje, y por si todavía hiciera falta algo más, pintada de rosa. Y lo más interesante es el contraste entre esto y el tratamiento que se da a los hombres creadores. Habrán visto ustedes los dos medallones que hay arriba. Corresponden a un escritor y a un compositor. Siendo varones, ellos sí tienen derecho a una imagen individualizada y a un nombre propio, además del estatus de escritor y compositor. Otro mecanismo es el que yo llamo, por llamarle de alguna manera, las definiciones tautológicas. Es decir, las definiciones que excluyen a las mujeres y por lo tanto justifican que se excluya a las mujeres. Y lo voy a explicar con un ejemplo. Esto es la generación del 27, que entonces, bueno, luego podríamos ver con lupa, ver quién está, quién no está, pero en fin, reconocemos a María Teresa León, o a Buñuel, o etcétera, etcétera, o a Lorca. Bueno, pues bien, entonces no se llamaba generación del 27, eran simplemente escritoras y escritores, artistas varios, jóvenes, que en la época de la República estaban creando la cultura. Cuando creo que es Damaso Alonso tiene que ponerle un nombre a esta generación, elige algo que haya hecho esta generación para definirla y que elige un acto, el homenaje a Góngora en el Ateneo de Sevilla, en diciembre de 1927, en el que solo participaron hombres. Con lo cual, la verdadera generación del 27, definida posterior y con esa definición tautológica, excluye a las mujeres. Con lo cual, ya se crea la idea de que la auténtica generación del 27 son los hombres y no es de extrañar en absoluto, desgraciadamente, que Wikipedia hoy en día, bajo el título generación del 27, nos haga una lista de 19 hombres y 0 mujeres. Luego, en una subsección de la entrada, pone las sin sombrero, y entonces ahí pone unas cuantas mujeres, pero como algo accesorio. O sea, la generación del 27 titular, digamos, son los hombres. Pues bien, yo propongo cambiarle el nombre a esta generación y llamarla generación del 26. ¿Por qué? Porque esta generación hizo un homenaje a Góngora. Bueno, nos ha cambiado mucho la vida el homenaje a Góngora, pregunto. En cambio, otra parte de esta generación hizo otra cosa, que fue fundar una asociación de mujeres vinculadas a la cultura, al arte, a la política, que fue el Liceum Club Femenino, y esto lo hizo en 1926. Creo que esto era mucho más difícil, mucho más arriesgado, fue mucho más polémico, era mucho más innovador, y nos ha marcado mucho más que el homenaje a Góngora. Por lo tanto, propongo solemnemente que a esta generación la llamemos generación del 26. Luego está el asunto de la genealogía, que implica una jerarquía. Y aquí voy a poner un ejemplo del suplemento de la vanguardia, que me parece que es un suplemento excelente y en el que tengo el honor de colaborar, lo que no me impide disecarlo críticamente cuando hace falta. Vamos a ver, a finales del año 2011 el suplemento de la vanguardia se encuentra, pues como en fin todos los suplementos, en la tesitura de que tiene que resumir lo que se ha publicado durante el año y no puede ponerlo simplemente como un cajón desastre, sino que tiene que organizarlo y hacer un relato con ello. ¿Y cómo lo organiza? Estas son las dos primeras páginas. Ya les adelanto que la organización de este relato de lo publicado durante el año tiene dos partes, la primera y la segunda. La primera consta de cuatro páginas y en estas cuatro páginas ¿quién aparece? Aparecen seis autores. El primero es Jonathan Franzen, autor norteamericano, y luego aparecen un escritor catalán en lengua castellana, Carlos Ruiz Zafón, un escritor catalán en lengua catalana, Jaume Cabré, un escritor francés, Michel Houellebecq, un escritor español, cuyo nombre ahora mismo se me escapa, y un escritor francés del siglo XVI. ¡Qué raro, ¿no? ¿Qué hace aquí, Gadolet? Pues bien, este es el relato. Algunos autores destacados llevan varias semanas demostrando que cuando hay una narración absorbente, los lectores responden. Aquí La Vanguardia está pisando huevos, porque lectores que responden, es decir, libros que se venden mucho, ya hemos visto que esto está desvalorizado, el bestseller, y cuando se asocia a mujeres no hay ningún problema en llamarle bestseller y asociarlo a mujeres. Jugada redonda. Pero aquí se quiere prestigiar. ¿Y cómo se prestigia a estos autores que están como en la frontera entre lo que se considera buena literatura y lo que se considera mala literatura comercial? Bien, aquí entra en juego la historia con sus definiciones tautológicas. Es decir, nos han contado una historia en la cual solo hay hombres y esto justifica, legitima a los hombres. Y esta es la justificación. Una verdad con muchos siglos de historia como demostró Rabelais en su día. Es muy útil tener una historia llena de hombres para que legitimen a los hombres. Esto para las mujeres es más difícil. Y vemos, por lo tanto, que se han dedicado cuatro páginas a hablarnos de unos muy pocos autores. O sea, se les da un gran relieve, las fotos son muy grandes. Todos son varones, todos son blancos, todos son occidentales. Y veamos esa frase que no tiene desperdicio. Vuelven los grandes narradores. Narradores, o sea, hacen literatura. Esto pensarán ustedes que es muy obvio, pero ya veremos que no. Grandes es buena literatura. Y vuelven, es decir, están legitimados por una historia que, como digo, es de entrada tautológica. Y ahora viene la segunda parte. La segunda parte se llama Viaje al mundo de los sentimientos. Donde había cuatro páginas, ahora hay dos. Donde era la primera parte, ahora es la segunda. Y donde había seis autores, ahora hay seis autores, todos con fotografía, nombre y fotografía. Ahora hay seis autores con fotografía y otros muchos sin fotografía. Es decir, que de hecho, la jerarquía tiene tres niveles. Y en este segundo nivel de la jerarquía, allí donde solo había hombres, aquí solo hay mujeres y un escritor gay, que es David Levitt. Y lo digo no porque nos tenga que importar su vida privada, sino porque es un autor explícita y militantemente gay. Bien. Y por debajo todavía están los autores que no tienen foto y solamente tienen nombre que están incluidos aquí. Esta segunda parte, como digo, allí donde había unos pocos selectos, los happy few, aquí ya hay muchos. Aquí sí que hay mujeres, en el primer nivel no las había. Y había autores, aquí hay autores no occidentales que no tienen fotos y además gays. Y ya ha desaparecido lo de grandes, o sea, ya no son grandes y ya no vuelven. O sea, estos son, bueno, no vinguts, como dicen en catalán, o sea, son recién llegados. Me encanta la palabra viaje porque queda clarísimo la marginación, es decir, el centro y los márgenes. Estaba la gran literatura, vuelven los grandes narradores y luego se puede salir de viaje, hacer una escapadita hacia algo que está fuera, hay que viajar hacia ello y por lo tanto está asociado con los conceptos de periferia y de exotismo y de, bueno, y de algo accesorio, está fuera de las fronteras. Y luego los sentimientos. Aquí vamos a entrar en un concepto clave. Este otro mundo es el mundo de los sentimientos. Esto es una palabra clave para lo femenino o gay. Pero antes se hablaba de narradores, ahora ya no. Ahora se habla de sentimientos, con lo cual, por una parte, está la contraposición, o sea, está la literatura, los narradores, y luego están los sentimientos, que es otra cosa, que esto ya no pertenece a la literatura, no sabemos si es psicología, autoayuda, y luego lo connota claramente como femenino y devaluado. Y esto es lo que voy a... el otro modelo, ya el penúltimo, que voy a analizar. Les hablé de los automodelos definidos por Lothman como unas líneas de pensamiento que están implícitas en la cultura, nadie a lo mejor las escribe tal cual, no se aprenden como tales, pero están tan presentes que realmente tienen mucho peso. Y he encontrado unos ejemplos muy bonitos que muestran la conciencia que los críticos y críticas tienen de estas leyes generales, de estos modelos. Porque, vamos a ver, por una parte, decía Lothman, están estas líneas de pensamiento, están los automodelos, y por otra parte, está la cultura. Entonces, cuando un crítico reseña una novela, esto es la cultura, pero el crítico es consciente de que existen, además, estas leyes generales, y entonces intenta encajarlo. La ley general que examino aquí es la ley según la cual las obras de las mujeres son sentimentales y malas. Entonces, cuando un crítico se encuentra una obra de una mujer que es sentimental y mala, bueno, siempre según su opinión en la que no voy a entrar, alude a la existencia de esta ley porque le parece que el ejemplo lo confirma, como aquí. El crítico escribe, Enrique Tantolín, dentro, en el marco de una crítica muy negativa, para conseguir su grupo de lectoras incondicionales, ha abierto la caja de la emotividad. O sea, está mujeres, igual sentimental, igual malo. Y la crítica se llama De mujer a mujer. Luego, a veces, el crítico, o en este caso, la crítica, enuncia la ley general, incluso antes de empezar su crítica, porque le parece que lo que va a contar a continuación se deduce de esta ley general. Es una aplicación simplemente al caso particular. Como en esta crítica, titulada Sentimentalismo y cursilería, que empieza diciendo Existe un tipo de novela normalmente escrita por mujeres que habla de sentimientos a flor de piel. Pero, lo más curioso es, ¿qué pasa cuando el crítico se encuentra con una novela que, aún siendo de una mujer, no es sentimental y mala? ¿Qué pasa con la ley general? ¿Qué pasa con el modelo? Bueno, entonces el crítico puede hacer dos cosas. Una, no mencionar el sexo del autor y, bueno, pues pasar como fin de puntillas, o bien, como no le encaja y le tiene que encajar, pues, lo teoriza en forma de regla y excepción. Esta novela de esta mujer es buena, pues será que es una excepción a la regla. Y así lo vemos en esta preciosa crítica que dice Hijas de la noche en llamas de Irene Gracia, la cual, pues, elogia, constituye un bello soplo de aire fresco en el panorama actual de nuestra narrativa escrita por mujeres más bien tendente en los últimos años a balancearse por igual entre cutreces y mojigaterías, a caer en feminismos de cuño añejo o falsos intimismos propios de internado para señoritas. Con lo cual, cumple otra ley no escrita que se aplica con bastante frecuencia que es que cuando se elogia a una mujer hay que hacerlo siempre presentándola como excepción y aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid para cargar contra las otras mujeres. Y luego he encontrado una especie de ejemplos a contrario muy interesantes también que son los muchos casos en que el crítico considera que una novela de un escritor varón es sentimental y mala. ¿Y entonces qué hace? Bueno, pues no menciona el sexo para nada. Tengo muchos ejemplos de escritores varones acusados de ñoñería, sentimentalidad, cursilería, sentimentalismo. Y tengo un ejemplo todavía más bonito que es el de un crítico que enfrentado a una novela de un autor varón que es sentimental y mala pues considera que aquí hay algo que no cuadre y que debería cuadrar porque las novelas sentimentales y malas son cosas de mujeres. Entonces, ¿cómo puede ser? Vamos a ver cómo lo resuelve. Bueno, primero la pone muy mal, es una novela de Fernando Schwartz que ganó el premio Planeta y el crítico dice que es un culebrón, que está llena de lugares comunes, en fin, es malísima, nos estábamos preguntando cómo puede ser que se haya publicado, es más, que haya ganado un premio, pero no se apuren que viene la explicación. Es una novela que se dirige directamente al corazón femenino. Aquí el crítico de pronto cae en la cuenta de que el premio Planeta lo leen mujeres pero también hombres y entonces tiene la explicación, tiene explicación para todo. No al de las mujeres, sino a ese corazón cursi y tierno que tienen tantos humanos, pero de alguna manera, ya que es sentimental y malo, tiene que ser femenino. Y entro ya en la piedra de toque, en fin, el fundamento de todo este edificio, que es el concepto de genio. Es un concepto clave puesto que la historia se nos cuenta, trátese de la historia científica, militar, social, política y, por supuesto, artística, en forma de una historia de los grandes hombres, una historia de genios. ¿Y qué pasa con el genio? Bien, cuando protestamos de que no hay mujeres aquí o allá, siempre nos contestan que es que seguían por criterios de calidad y se fijan en la obra y no en las personas. Luego descubren que las personas son todos hombres, pero bueno, esto, claro, no pueden hacer nada. Sin embargo, es curioso porque al mismo tiempo que nos dicen que solo importa la obra y no la persona, nos están todo el rato hablando de las personas. Y, de hecho, el más influyente crítico de arte del siglo XX, Ernst Gombrich, tiene una frase que, bueno, me parece que lo explica muy bien porque él dice no existe algo que se pueda llamar arte. There is no such thing as art. Hay solamente artistas. Lo cual creo que es más sincero en el sentido de que realmente no es que primero juzguemos que algo tiene calidad artística y luego quien haya hecho eso ser artista, sino que hay como un prejuicio de quién puede ser artista y luego lo que esa persona haga no será forzosamente arte, pero puede serlo. Esto lo he desarrollado en otra conferencia que si a ustedes les interesa la pueden ver por YouTube sobre Pablo Neruda. Y aquí lo que quiero es ver en qué consiste esta idea del genio y lo hago tomando como referencia la portada de un número de Babelia donde habla de la poesía de Whitman, aunque en realidad de lo que nos habla es de la persona de Whitman, por lo menos la portada, y entiendo que lo que dicen de Whitman significa que Whitman es aceptable como genio, o sea, que podemos, que puede ser un artista, ¿no?, en la línea de Gombrich, solo hay artistas. Bueno, pues vamos a ver si tiene lo que se necesita para ser artista. ¿Y qué nos dice? Walt Whitman, un cosmos, el hijo de Manhattan, ya hemos visto que Manhattan, lo vimos en el caso de Jonathan Franzen, que ocupaba la portada de la vanguardia, del suplemento cultural de la vanguardia, tiene más prestigio que, no sé, por ejemplo, Vitigudino. Turbulento, carnal, sensual, comedor, bebedor y procreador, ahora examinaré todo esto, pero me quiero quedar con ni sentimental, ni superior a hombres y mujeres, ni alejado de ellos. Yo creo que esto último es como una postilla bien intencionada y democrática, pero contradicha por lo anterior, porque lo que nos está diciendo impide que, es decir, que yo creo que nos han hecho un retrato de Whitman que inevitablemente lo aleja de las mujeres y no tanto de los hombres. Bueno, no es sentimental, eso ya de entrada, dada todas las connotaciones que hemos visto que tiene el concepto de sentimental, significa que está por encima de lo sentimental, es decir, de las mujeres, pero quiero examinar el significado de todas estas características. Walt Whitman, como cualquier persona, tendría muchas características, pero Babelia ha seleccionado aquellas que parecen confirmar su estatus de genio. Y son estas, ¿no? Turbulento, carnal, sensual, comedor, bebedor. ¿A qué apunta todo esto? Alguien que realiza sus deseos sin preocuparse demasiado por los demás o por su aspecto físico. Es decir, encarna un tipo de personaje alegre, más o menos inmoral, entre comillas, hedonista, etcétera, que es un personaje que ha sido celebrado por el arte y la literatura, por ejemplo, por Gabelé, de quien hablábamos antes, en sus personajes Pantagruel y Gargantúa, o Shakespeare, en el personaje de Falstaff, pero son personajes que solamente se han celebrado en su versión masculina. Es decir, nunca he visto que se celebre a una mujer por ser turbulenta, carnal, sensual, comedora y bebedora. Bueno, salvo quizá en las tablas de los Bodeviles, la Gordi, como fantasía sexual de un cierto tipo de público masculino, pero no se celebra como un personaje valioso por sí mismo. Y esta celebración del personaje masculino que es gordo y alegre se encuentra también en la cultura popular, no solamente en la alta cultura. Y luego, ¿qué quiere decir cuando dicen como un elogio que Whitman era procreador? ¿Significa que tuvo muchos hijos, que fue muy fecundo, que los crió, se ocupó de ellos, fue un padrazo? Me parece que no. Me parece que realmente esto es un eufemismo y lo que elogian a Whitman y lo que le hace más heroico, más gran hombre, más genio, es el haber realizado muchas veces el acto necesario para la procreación con distintas parejas, independientemente de que procreara o no. Y esto efectivamente es algo que se atribuye a los grandes hombres y que esos hombres que aspiran a ser grandes muestran y exhiben como algo que les engrandece. Caso, por ejemplo, entre otros miles de Henry Miller o de Gabriel Matsnef, hoy en el centro de una gran polémica en Francia, que es un escritor que ha construido su reputación, entre otras cosas, a base de jactarse de sus muchos amantes entre ellos niños de diez años pagados en Manila y que ahora es objeto, como digo, de una polémica por la publicación del libro El consentimiento de una amante suya de cuando él tenía cincuenta años y ella catorce llamada Vanessa Espringora. Y este escritor, Zela, que es el más destacado, por lo menos el más reconocido, puesto que tuvo el Nobel de la segunda mitad del siglo XX y que era un hombre creo muy consciente de sus ambiciones y de lo que podía servirle para realizar esas ambiciones, se jactaba constantemente de su familiaridad con asuntos sexuales, con prostitutas, con burdeles, hasta el punto de publicar un diccionario de palabrotas llamado Diccionario Secreto, porque sabía que eso le iba a engrandecer. ¿Qué pasa con las mujeres cuando son geniales? Por ejemplo, con Clarice Lispector. Me sorprendió mucho, es una grandísima escritora, a mi modo de ver, absolutamente genial, brasileña, 1920, ah no, ya lo pongo aquí, 1977, me sobresaltó hace algún tiempo ver un titular con motivo de su centenario que la llamaba Creativa, Egocéntrica y Rebelde, porque desde luego Clarice Lispector fue muy creativa, pero egocéntrica, rebelde, una mujer que abandonó su vida profesional porque se casó con un diplomático y se fue a hacer de esposa de diplomático a Europa y a Estados Unidos, que se dedicó a criar a sus hijos, uno de ellos esquizofrénico, y que al final de su vida decía nací para amar a los otros, nací para escribir y nací para criar a mis hijos, donde parece que el nací para escribir está disimulado entre la primera y la tercera oración para que no se note mucho. Entonces, ¿por qué la llama egocéntrica si obviamente no lo era y rebelde cuando era una mujer absolutamente convencional excepto en sus obras? Y bueno, aquí se ve. Pues porque es la única manera de que encaje en el retrato del genio, pero no encaja y por lo tanto esto no puede llegar muy lejos. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema, y espero que por favor no me citen esta frase fuera de contexto, porque dicha así dice lo contrario de lo que quiero decir, es que el genio es necesariamente masculino. ¿Por qué? Porque vamos a ver, el genio no es un concepto científico, es una construcción ideológica. Y lo masculino tampoco es un concepto científico, es una construcción ideológica. Y estas dos construcciones ideológicas son la misma y pasa lo mismo con la mujer y la musa. Es decir, el concepto que se ha forjado del genio no es más que el concepto magnificado, idealizado, como dice Griselda Pollock, la versión narcisista y omnipotente del varón. Y lo vemos en estas características de lo que se atribuye al genio o al hombre y a la musa o a la mujer. El genio hace lo que se espera del varón, dar prioridad a sus propios deseos, aceptar el sacrificio ajeno, ser singular y obtener un reconocimiento social por sus propios méritos. Y la musa hace lo que se espera de las mujeres, dar prioridad a los deseos y necesidades ajenos, de la familia, etcétera, sacrificarse por ellos, ser idénticas, todas las mujeres en particular las de los grandes hombres, pero las mujeres en general, hacen lo mismo, amas de casa, cuidadoras, etcétera, y obtienen reconocimiento vicariamente a través del hombre al que se asocian. Bueno, he explicado los mecanismos de exclusión, que era lo que quería explicar, y ahora, más brevemente, quiero enumerar algunas consecuencias que me parece que tiene esta exclusión de las mujeres del canon, de la cultura reverenciada. Lo dice Ana López Navajas, una investigadora de la que les invito a que busquen entrevistas en Internet. esta versión de la historia es una versión sin rigor científico, como ella dice, lo que hace falta no es una historia feminista, es historia, de verdad, es decir, que incluya a las que estaban ahí, que no las borre. Luego, atenta contra un valor de la democracia, que es la meritocracia, puesto que nos dicen que quien está ahí está por el mérito, pero hemos visto que hay una condición previa que no depende del mérito, y deja sin tradición a las mujeres. Yo creo que esta cultura sin mujeres le da como el espaldarazo, legitima una visión del mundo en la cual es normal que no haya mujeres, de tal manera que cuando se dice que España juega con no sé quién, pues será la mitad de España o representantes de la mitad de España. Que cuando vemos una fotografía del Poder Judicial resulta que también los que están representados allí son la mitad de los españoles, no la otra. O que cuando nos habla de una generación de nuevo teatro español, pues se olvida de la mitad, de la otra mitad de esa generación. Y en el caso de que ustedes estén pensando que lo que pasa es que los hombres juegan mejor al fútbol, que los que han llegado a la cúpula del Poder Judicial pertenecen a una generación en la que no había mujeres, que estos que están aquí es que realmente son los mejores haciendo teatro y bueno, ¿qué se le va a hacer? Resulta que casualmente son todos hombres. Les contestaré con un ejemplo que es un clásico en mis conferencias. Cuando a un señor se le ocurre hacer un libro para niños o crear un universo para niños y niñas, que es una representación de lo que él entiende por la sociedad humana, solo que los personajes son bajitos y azules, le sale esto. una sola mujer porque las mujeres son todas idénticas, una las representa todas y la humanidad, esta es la visión que se tiene de la humanidad a algún nivel, es decir, la humanidad está compuesta por varones distintos entre sí y alguna mujer como nota de color. y esto tiene efectos materiales terribles, como nos ha demostrado hace poco el impactante ensayo de Caroline Criado Pérez. Es decir, ella va estudiando capítulo a capítulo cómo se diseña y se investiga y se legisla el mundo por y para los hombres. En el diseño de objetos, desde los teclados, de los móviles y de los pianos hasta los chalecos antibalas pasando por la colocación del volante y los pedales en los coches, se ha diseñado para la anatomía masculina. La remuneración del trabajo, el trabajo que hacen las mujeres como el de cuidados, se paga muy poco o nada. Los gastos profesionales que se pueden deducir si vas a una conferencia de tu empresa, necesitas una noche de hotel, esto es deducible, si necesitas canguro, esto no es deducible. Las normas de seguridad. En caso de accidente de coche, las mujeres tienen un 47% más de probabilidades de morir porque el sistema de seguridad ha sido diseñado para la anatomía masculina y probado con maniquíes que reproducen el peso, la talla, etcétera, de hombres. Las políticas públicas podríamos seguir de urbanismo, de movilidad, la medicina. Las mujeres mueren más en caso de infarto porque no reconocen los síntomas, porque los síntomas que nos han contado que son los del infarto, en realidad son los del infarto masculino. Las mujeres tienen otros, entonces como lo que les duele no es el típico dolor en el brazo, etcétera, no van a urgencias o van más tarde y entonces tienen más probabilidades de fallecer. Lo mismo con la experimentación de fármacos y un largo, etcétera. Otro resultado de esta cultura sin mujeres es que nos faltan modelos. Nos faltan modelos de personas y modelos de experiencias. Modelos de personas, esto lo explica maravillosamente como lo explica todo Amelia Valcárcel cuando nos dice que necesitamos modelos, o sea que la ausencia de mujeres también es un círculo vicioso porque si no hay mujeres con las que identificarse, o sea, si no hay mujeres arriba, las de abajo, no sabemos cómo se llega arriba, no tenemos modelos. ¿Nos sirven los modelos masculinos? ¿Me servía a mí que quería ser escritora el modelo de Cela? ¿Pensaba yo que podría hacerme famosa diciendo coño en televisión? Dice Amelia Valcárcel, el sesgo de género de los modelos masculinos suele ser tan fuerte que a menudo nos rechazan violentamente y eso suponiendo que no nos rechacen además con todas las letras, cosa bastante habitual. Esta frase me encanta. Ellos, los hombres, no nos temen ni nos admiran, se erigen siempre en jueces y cuando buscan modelos o referentes el campo completo femenino se les escapa. Y por último, para no citar más, una frase que a mí me gusta porque me parece condensar muchas experiencias personales mías. Cuando una mujer fragua sus proyectos y fines, cuando llega a un sitio y dice vengo con tal proyecto y ves cómo te miran, entiendes esto, el nulo poder del conjunto la descalifica. O sea, cómo va a ser cómo se la va a tomar en serio si está asociada a todo eso que hemos visto ninguneado, minorizado, infantilizado, pintado de rosa, marginado, etc. Y luego también nos faltan modelos femeninos en cuanto a las vivencias. Las vivencias y los puntos de vista masculinos tienen el respaldo de una larga tradición cultural. Para no alargarme, no puse aquí, pero lo pueden buscar si quieren, la palabra himpathy, que es un neologismo entre sympathy y him. Es decir, se produce, por ejemplo, en los casos en que un hombre famoso es acusado de abuso sexual, se produce una oleada de empatía, de solidaridad hacia él y no hacia la víctima que sorprendió tanto a una profesora norteamericana que se le ocurrió este neologismo y entonces lo explica y lo estudia. Esta simpatía o empatía exclusivamente hacia él y no hacia la víctima. Pero, en general, la cultura, digamos, le da nobleza y dignidad a las vivencias masculinas. Yo siempre pongo el ejemplo de la guerra como un ejemplo extremo y el de la maternidad en el otro, pero eso se podría aplicar, por ejemplo, a la distinta vivencia de la sexualidad que tienen hombres y mujeres y, en cambio, las mujeres afrontamos nuestras propias vivencias sin ese respaldo y, es más, son vivencias asociadas por lo menos a la baja cultura. Por ejemplo, frente a la guerra, dignificada desde la Ilíada hasta el cantar del Miocida, hasta la película Platún, hasta todo lo que quieran, la maternidad. Y luego, respecto a la falta de empatía que mencionaba antes hacia las mujeres, tanto Richard Rorty como Martha Nussbaum, por ejemplo, han insistido en la función tan importante de la literatura para hacernos entender aquellas personas en cuya piel no estamos. Y yo creo que la falta de una literatura o la escasez o el poco relieve, el poco estatus canónico de la literatura escrita por mujeres explica, por ejemplo, este dato tan desolador que es el porcentaje de españoles que consideran que la violencia contra las mujeres es un problema importante. O sea, se asesina a mujeres constantemente de una forma además con ensañamiento, con crueldad, por no hablar de todas las otras formas de violencia y este problema gravísimo solo un 4% de las personas encuestadas en España lo consideran como uno de los más importantes del país porque faltan libros como este de Najat el-Hajmi que cuenta una familia con un padre maltratador desde el punto de vista de la hija. Esto no tiene tradición literaria, esto no es legitimado por la cultura. Y ya voy terminando con una conclusión y una propuesta. La conclusión la quiero sacar de este libro estupendo de Gerda Lerner, una historiadora norteamericana de origen austríaco que tiene dos libros fundamentales. Uno es la creación del patriarcado y otro es la creación de la conciencia feminista que examina el efecto en las mujeres del patriarcado cultural y la reacción como las mujeres han reaccionado contra ello. Y este libro me sirve para enmarcar todo lo que venimos diciendo. Ella explica que una de las cosas que hace el patriarcado es restringir, limitar el derecho de las mujeres a varias cosas. A aprender. Esto aquí en Occidente en los últimos aproximadamente 30 años lo hemos superado por primera vez en la historia. O sea, ahora en Estados Unidos o aquí en Europa las mujeres tenemos un nivel de formación como media superior al de los hombres pero esto es único en la historia y en el mundo. Dos tercios de los aproximadamente 800 millones de personas adultas analfabetas en el mundo son mujeres. Y esta mañana leía que en Israel ante el problema de los colegios y el COVID se ha propuesto por parte del partido ultraortodoxo que está en el gobierno enviar a las niñas a casa para que los niños puedan estudiar mejor. Es decir, que el derecho a aprender es un derecho que ha sido y sigue siendo negado a muchas mujeres y niñas. Pero luego y en esto en Occidente hemos conseguido la igualdad o incluso más que la igualdad podemos estar contentas. pero también el derecho a enseñar y aquí ya no es lo mismo porque por ejemplo en España ¿cuál es el porcentaje de catedráticas sobre el total de catedráticos? Un 15% y luego el derecho a lo que ella llama definir es decir a crear cultura y de eso es lo que hemos estado hablando de cómo a las mujeres les cuesta más llegar a crear cultura pero cuando la crean esa cultura es minorizada marginada y finalmente excluida y ella dice hace una afirmación muy audaz dice que eso esa exclusión de la creación cultural es lo que más ha perjudicado los derechos políticos económicos sociales de todo tipo de las mujeres mucho más que ningún otro factor y que esos derechos no se adquieren no se conquistan simplemente con el esfuerzo intelectual ella pone unos ejemplos muy llamativos de algunas mujeres cultas que escriben que piensan que pintan etcétera sino que se necesita un movimiento político y eso es lo que está pasando en España y en el resto del mundo porque los premios Nobel los premios Cervantes los premios nacionales estos últimos años ya veremos por cuánto tiempo se están dando a mujeres porque hay un movimiento político que en el caso español es la asociación que tengo el honor de representar aquí clásicas y modernas junto con otras como mujeres en artes visuales o CIMA la asociación de cineastas etcétera que desde hace 10 o 15 años estamos presionando para que la cultura sea más igualitaria y ella concluye que una vez que se ha expuesto la falacia básica del patriarcado la creencia de que la mitad de la humanidad puede adecuadamente representar a toda la humanidad eso no tiene vuelta atrás ojalá sea verdad no estoy tan segura pero en todo caso tenemos vuelvo al principio que revisar el canon ¿cómo se hace eso? bien los dos libros que más concretamente hablan del tema del canon de los muchos que he consultado son los de Griselda Pollock y Margaret Zell desgraciadamente no traducidos y ambas insisten en que no basta con añadir mujeres escritoras pintoras sus obras sus trayectorias sus biografías a la historia porque si las categorías con las que pensamos siguen siendo las mismas pensemos en la categoría de ese genio turbulento procreador carnal etcétera y cómo se contradice con el concepto que socialmente se tiene de la mujer y esto mientras no se reconcilie o se vuelva a pensar se reformule va a ser un obstáculo por lo tanto ellas dicen que hay que reorganizar el canon y volver a pensar la historia y hacer una historia más social etcétera y yo estoy de acuerdo pero no es lo que voy a hacer porque creo que esto es algo que hay que hacer pero que hay que hacer en un ámbito y a un nivel académico y a un nivel más popular de público culto como son ustedes creo que sí que es útil hablar rescatar hablar de esas creadoras que poco a poco son marginadas y son olvidadas y hay que volverlas a poner sobre la mesa para recuperarlas y para entender cuáles son las dificultades de ese acceso de las mujeres a la cultura y también qué es lo que las mujeres aportan de nuevo y valioso a la cultura y por qué una cultura sin esa aportación es una cultura coja y amputada y para ello hemos creado y concebido este ciclo de conferencias que hoy presentamos titulado Madres Nuestras que estáis en los libros y en el cual y con esto voy a terminar el próximo jueves aunque estas dos próximas sesiones van a ser online la autora de literatura infantil y juvenil María Azul Landa hablará de su maestra Azul Balzola porque el planteamiento es que cada una que haya una autora relevante de cada uno de los principales géneros que evoque a una autora del pasado a la que considera su maestra y explique la influencia que ha tenido en su propia obra el jueves 29 la novelista catalana María Barbal hablará de Caterina Albert más conocida por Víctor Catalá y Mercé Rudureda y ya en marzo y esperemos que esta vez de forma presencial la autora de cómic Marica Vila hablará de la gran Nuria Pompeya la poeta Olvido García Valdés evocará a Marosa Di Giorgio y Liliana García Carril el 18 de marzo la dramaturga Laila Ripoll dedicará su conferencia a Ana Diosdado y el ciclo lo clausurará la gran Amelia Valcárcel maestra de todas nosotras hablando de su propia maestra la filósofa Celia Moros y con esto termino muchas gracias aplausos 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 Desgraciadamente no hay coloquio, por motivo del COVID no se puede pasar el micro, pero bueno, yo voy a bajar y podemos charlar en el pasillo, espero que eso nos dejen. Gracias.